para que disfrutemos en su semana de feria de una de las ciudades más importantes desde el punto de vista histórico y patrimonial del mundo. ¡Dios día! Somos Granada. Buenos días Andalucía. Pues sí, Ana, estamos en Granada. Hace un ratito hemos podido disfrutar de la procesión del Corpus. Estamos en el jueves del Corpus y el acto central se celebra, como saben, en la Catedral Metropolitana. Pero el afán de este programa cada semana ha sido, durante la primavera y coincidiendo con la desescalada, poder compartir y disfrutar de las tradiciones de Andalucía. En diferentes ciudades hemos estado en la Feria de Abril de Sevilla, en la Feria del Caballo de Jerez, también en los patios de Córdoba o en las romerías de la Virgen de la Cabeza en Andújar, Jaén y de la Virgen del Rocío en Huelva. Además, ya saben que nuestro interés es, en lo posible, echar una mano a la marca Andalucía, al sector turístico, como hemos hecho en Almería o en Málaga. Bien, pues, esta mañana estamos en Granada y no en un lugar cualquiera, en el Paraíso, en la Alhambra. Sepan que en el último año de normalidad, más de 2.700.000 personas disfrutaron de este enclave absolutamente espectacular. Estamos en uno de los lugares más característicos de la Alhambra de Granada, en el Partal. Ya están viendo su pórtico precioso, que además sirve a la Torre de las Damas contigua como mirador hacia el Albaicín. Arriba, también la característica Torre del Observatorio y al fondo, que ya nos ofrece la perspectiva, nuestro querido Enrique Parapar, pueden disfrutar, como digo, del barrio Patrimonio de la Humanidad del Albaicín. Están viendo aquel edificio blanco que es la iglesia de San Nicolás, que le da nombre al mirador tan conocido, tan célebre. Ya saben que los miradores del Albaicín y del Sacromonte son conocidos mundialmente por sus vistas, con atardeceres inigualables. Bien, y aquí más cerquita, pues, estamos contemplando, y luego lo veremos con detalle, parte de los jardines del Partal, que son una referencia en lo que a jardinería, ornamentación vegetal, se refiere a escala mundial. Sí, pues lo son porque forman parte de la iconografía de la Alhambra, donde el agua susurra, el agua oculta que llora lo recorre todo y forma este vergel. Y hablando de ello, fíjense, el Palacio de Recreo del Generalice y todo el Paseo de las Torres, cronado más arriba por lo que resta del Castillo de Santa Elena y el promontorio conocido muy cercano por los granadinos como la Silla del Moro. En fin, un clave excepcional al que nos hemos venido para disfrutar de la semana de la feria y darle ese punto absolutamente característico, donde no puede faltar la música y la poesía. Y para ello nos hemos traído a una artista internacional fantástica y muy querida, admirada seguro por todos ustedes. Marina Heredia, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Marina? Muy bien, aquí no nos podemos encontrar más. ¿Por qué hay que venir a Granada tú que viajas por todo el mundo? ¿Qué te dicen tus espectadores cuando tú les cantas y les hablas de tu tierra? Bueno, a lo mejor yo no soy muy objetiva. Yo tampoco, pero bueno, es lo que nos toca. Porque la verdad es que a mí se me derrama la admiración por mi tierra, ¿no? Pero siempre digo que es una ciudad muy bonita, porque falta la vista, pero es una ciudad cómoda, una ciudad muy completa. Sigue siendo pequeñita, manejera, tiene la playa a media hora, tiene Sierra Nevada a 20 minutos y luego tiene este paraíso, como tú has dicho, que no se puede decir más que disfrutar. Por cierto, una Granada que ha sido admirada por tantísimas personalidades de la cultura mundial. Por ejemplo, nos encontramos en la Alhambra, donde el romántico Washington Irving escribió sus cuentos. Estamos en un lugar misterioso. Ayer por la tarde nos hallábamos en el partal absolutamente cautivados por la belleza de un lugar propio de la poesía. Y hablando de ella, Federico García Lorca, el poeta universal de Fuente Vaquero, de Granada, tiene que ver también su obra, o se ha inspirado en ella en gran medida, la carrera de Marina Heredia, para un espectáculo maravilloso que hace un par de años, cuando todo era más normal, llegó a congregar hasta 45.000 personas. Un espectáculo que vas a llevar prontito, ¿a dónde? Pues prontito, el 18 y 19 de este mes, estamos en los Teatros del Canal en Madrid y llevamos el espectáculo que disfrutamos durante todo el verano aquí, de Lorca, que siempre es una fuente de inspiración para los flamencos mucho y para todo aquel que sea sensible. Y por ejemplo, con esa sensibilidad, ¿qué nos podría, no sé, si tararear o cantar de ese espectáculo maravilloso? Bueno, no sé si se escucha con esto, me lo quito. Mejor, mejor, retírate la mascarilla, yo me distancio un poquito. ¿Y cómo dices? Mira, había una parte muy bonita en la casa de Bernarda Alba que decía Ya vienen los cegadores en busca de la espiga Se llevan los corazones de las muchachas que miran Abrís puertas y ventanas, las que viví en el pueblo El cegado pide rosas para adornar su sombrero ¡Qué maravilla! Marina Heredia Lorca, por lo que vamos a hacer, te invito a ir a la Huerta de San Vicente, a la Casa Museo de Federico, con recuerdos preciosos que forman parte de la memoria cultural de tantas generaciones y emocional. Lo ha comprobado nuestra compañera Cristina Zumaquera. Nos encontramos en el número 6 de la Huerta de San Vicente y esta frondosa e imponente fachada fue la casa de campo que perteneció a la familia de Federico García Lorca, ahora convertida en museo. En este entorno privilegiado, el poeta pasó sus veranos desde 1926 y hoy vamos a conocer cómo es por dentro. Juanjo García es el conservador de la Huerta de San Vicente. Nos encontramos en la primera planta de esta casa, importante el recibidor. Aquí se decidían los temas importantes de la familia. Sin duda, aquí se tomó una decisión muy importante para la vida, la suerte vital de Federico García Lorca. Se decidió que él marcharía a casa de la familia Rosales para refugiarse. Esta es otra de las estancias, concretamente nos encontramos en el comedor de la casa de la familia de Federico García Lorca. Era una familia acomodada. ¿A qué se dedicaban los padres de Federico? Bueno, la madre era maestra y el padre era labrador. Un labrador enriquecido con el cultivo de la remolacha que posteriormente sería concejal en el Ayuntamiento de Granada. En cualquier caso, un hombre enriquecido, pero con una sensibilidad social poco común. Este comedor, Juanjo, tiene detalle importante y muy curioso como este dibujo que lo hizo el mismo Federico. Es un dibujo original de Federico García Lorca y de alguna manera muestra el anhelo de Federico por una casa de campo, por una casa de huerta. De hecho, le llamamos casa de huerta entre dos árboles. Aquí es donde trabajaba la servidumbre, donde cocinaba esos platos para la familia. Federico también tenía una relación especial con ellos. Sin duda. Es fácil imaginar a Federico, estando en su cuarto trabajando, escuchar a la criada una canción y bajar corriendo las escaleras y decirle, repítemela, por favor. Porque había algún elemento que a él le podía interesar para su trabajo de creación. Entramos en otra de las estancias importantes de la casa. Aquí nos encontramos el piano que perteneció al mismo Federico. Sí, este es el segundo piano que Federico tuvo. En palabras de su hermano Francisco, el mejor piano que se podía encontrar entonces en la ciudad de Granada. Federico tuvo como primera inclinación el deseo de ser músico. Cuando Federico tiene un nivel más elevado en su formación musical, plantea a la familia que quiere viajar a París, porque es allí donde él podrá completar su estudio adecuadamente. Ese deseo se va a ver frustrado desde el primer momento y eso es lo que de alguna manera va a llevar a Federico a que su impulso creativo se derive hacia la escritura, hacia la poesía. Es un piano que ha tocado también en muchas ocasiones Manuel de Falla. Y Manuel de Falla, sentado a este piano, además hizo un estreno absoluto de la historia de un soldado de Stravinsky. En esta habitación se concentran muchas obras de arte, incluso un Dalí original. Bueno, sí. Este dibujito es obra de un joven, Salvador Dalí, recién llegado a la residencia de estudiantes, conoce a Federico y envía a la casa granadina del poeta. Esta también, yo digo que la estancia fundamental en la vida de Federico, que es su habitación. Aquí ha escrito obras importantísimas, de hecho lo habrá hecho aquí, en esta mesa. Conservamos el escritorio en el que Federico realizó la parte final de su producción literaria, Estamos en una semana importante para Granada, en los festivos, y también lo refleja Federico en sus obras. De mayo a junio, Granada es un campaneo incesante. Los estudiantes no pueden estudiar. En la plaza de Vivir a Rambla, las campanas de la catedral, campanas submarinas con algas y nubes, no dejan hablar a los campesinos. Las campanas de San Juan de Dios lanzan por el aire un retablo barroco de lamentos y golpetazos de bronce. Y sin embargo, la Alhambra está más sola que nunca, más vacía que nunca, despellejada, muerta, ajena a la ciudad, más lejana que nunca. Pero en las calles hay carritos con helados, y puestos de pan de aceite con pasas, y a jonjolí, y hombres que venden barretas de miel con garbanzos. Asoman los gigantes y el dragón de la tarasca, y los enanitos del corpus. De pronto, las granadinas, con sus hermosos brazos desnudos, y sus vientres, como magnolias oscuras, abren en la calle quitasoles verdes, naranja, azules, entre el frenesí de las iluminaciones, y de los violines, y de los coches enjaezados. En un carrusel de amor, de galantería, de nostalgia, en el castillo de Irás, y no volverás, de los fuegos artificiales. Granada Universal, como Federico, nos encontramos en los jardines del Partal, viendo el palacio más antiguo, del siglo XIII, del recinto de la Alhambra. Es preciosa, toda la filigrana, la yesería de los arcos, y por supuesto, la sencillez de la torre del observatorio, que corona el edificio. Y delante, las albercas, los estanques, los nenúfares, en fin, un sitio absolutamente romántico. ¿A ti te inspira la Alhambra, Marina? A mí me inspira mucho, pero sobre todo me relaja, porque cuando vengo, que además vengo muy a menudo con mi hijo, siempre he intentado inculcarle ese amor por nuestra ciudad. Viendo esto, siempre pienso lo mismo, siempre que vengo pienso, que como el ser humano podemos ser tan malos unos con otros, pudiendo ser tan buenos, esto lo hemos creado nosotros, no lo ha creado un extraterrestre. Sí, efectivamente. Y es absolutamente fascinante, le animamos a que vengan a la Alhambra, porque se disfruta con todos los sentidos, como enseguida lo vamos a hacer, escuchando a Marina, que tiene una adaptación dentro de un disco que está presentando, y que por cierto es un viaje a través también de los sentidos, y del mundo de la música, y recupera de su tierra una canción muy granadina, que es... la mosca. Es un cante y un baile autóctono de las danzas del Sacromonte, que solamente se hace aquí, en las danzas del Sacromonte, y hemos querido rescatarlo, y actualizarlo un poquito, y ponerlo otra vez en el momento. ¿Podemos escuchar y disfrutar de un estrellito? Sí, hay un trocito, además es un tema muy picaresco, que dice... La picarilla de la mosca, que donde me vino a picar, que donde me vino a picar, ahí en el lado del vestío, ahí debajo del vestío, ahí en el lado del delantal, ahí en el lado del delantal. ¡Olé, Marina! Bueno, pues nada más que por eso, nos vamos a ir juntos a comer, y luego a disfrutar de un desfile de moda flamenca, en un sitio que es una de las calles más bonitas del mundo, en la carrera del Darro Paseo de los Tristes, pero en principio, que ya, claro, no hemos levantado tan pronto, que ya hace hambre. ¿Dónde te encuentras, Juan Macorzo? Buenos días. Buenos días, Fernando. Pues mira, te estoy escuchando. Fijaos lo que tengo aquí detrás, Fernando. Nos hemos venido hasta el Albaicín, uno de los barrios más señores de Granada, y nos hemos venido a un restaurante, el restaurante El Trillo, donde se pueden contemplar las maravillosas vistas de la Alhambra, con este día tan maravilloso que nos están dejando hoy, pero estamos aquí por un motivo, y es que os queremos enseñar parte de la gastronomía, que se cocina aquí, aprovechando que estamos en el Corpus, mirad qué maravilloso bodegón gastronómico nos han preparado los compañeros del restaurante El Trillo Jesús Pernia. Buenos días, eres el gerente, ¿eh? Buenos días. Y también nos acompaña Miguel Ángel Muñoz, que es el cocinero. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un repaso, porque veo los platos y ya me está entrando hambre. Miguel, cuéntanos, ¿qué es la primera oferta? Tenemos por aquí un cuscuz de ahumado, ¿vale? Tenemos un poquito de aguacate, haciéndole un guiñito a la costa tropical, un poquito de mango, ¿vale? Está acompañado con un aceite de cítrico, ¿vale? Es un plato muy fresquito, ¿vale? Y vemos que tiene también esa flor comestible. Por supuesto, nosotros siempre tenemos esa notita de color y de sabor en nuestros platos, ¿vale? Nuestra huevecita de trucha, ¿vale? Un plato muy fresquito para este verano. Entra solamente... Si os ha gustado ese plato, atención al segundo, para los amantes del salmorejo, ¿no? Hombre, por supuesto, yo soy como cordobés que soy, lo llevo esto en la sangre. Entonces, nuestro salmorejito, que por supuesto lo adorazamos con nuestro aceite de oliva de la almazara de las pilas del pueblo de nuestro Jesús, de Olvera. De Olvera. ¿Vale? Vamos a echarle ese oro líquido de Olvera aquí en Granada. Se cocina con productos autóctonos de Granada, pero también con otros productos de Andalucía, como este aceite que nos comentabas. Exactamente. Vamos a la siguiente oferta. Estamos en el Corpus y habrá algo más tradicional. La habita de nuestra vega, con un poquito de chipirón haciendo el guiñito a la tierra de nuestro Jesús. Un poquito de hierbabuena para darle ese toquecito de frescor y un huevo frito en aceite de oliva. ¿Vale? Que lo vamos a trinchar, porque es que cuando yo veo un huevo así lo que me entra en gana es de trincharlo, de abrirlo. Fijaos, qué maravilla, qué maravilla estas habas con chipirones de Cádiz y ese huevo trinchado. Pero esto no queda aquí, Fernando, no queda aquí porque vamos a seguir hablando y enseñando más platos. Jesús, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues vamos a comernos un buen arroz, que somos especialistas en arroces y aquí también hemos traído un mormo de atún de barbate que lo hacemos con unos boletos ajetes tiernos. Decíamos que el mormo de atún, para aquellos que no lo sepan, ¿qué parte es del atún? La parte del mormo de atún está en la cabeza, es una parte que es muy jugosa y es ideal para guisar. Es una exquisitez y es una parte que merece la pena y que es un gran desconocido muchas veces de ellos. Decías que soy especialista en arroces, hemos visto ese arroz pero ahora también vamos a presentar el siguiente, ¿no? Tenemos otro arroz que también este lo hemos puesto también con pulpo también para que veamos que también esa parte de Granada seguimos ahí. Le vamos a trinchar, tiene un huevo poché, ¿vale? Tiene salicornia, ¿vale? y tiene un toque de parmesano con... ¡Madre mía! ¡Chada! Y tiene un toque de aceite de trufa blanco, entonces refuerza completamente el sabor, las texturas y es un placer para los sentidos. ¡Qué maravilla con ese huevo poché ahí revuelto! Pero atención, atención porque también tenemos carne, estamos viendo aquí nuestra carne también que es una retinta de Cádiz, estas que se crían allí cerca del mar que tienen un sabor y una textura impresionante con nuestras peras al vino tinto y nuestro toque de foie a la plancha, entonces es una textura que hay que comer las tres cosas para realmente sentir el placer de las sensaciones. Y para terminar muy brevemente aquí también, Fernando, fíjate qué plato más rico, más delicioso. Ese es nuestro tiramisú que hace nuestra mami, nuestra mami es una chica de Senegal que puede hacer nuestro tiramisú para todos vosotros. Pues Fernando, me despido de aquí, ya habéis visto todos los platos desde el restaurante El Trillo, con estas vistas te saludo desde aquí y te mando un abrazo. Pues un abrazo muy fuerte y que usted lo disfrute. Fíjense qué preciosidad de barrio del Albaicín donde se encuentra el restaurante en el que está ahora mismo nuestro Juan Macorzo. Qué maravilla, estamos justo en la colina de la Sabica con el bosque de la Alhambra, luego iremos a la carrera del Darro, paseos tristes. Marina Arevia, viendo tu barrio. Viendo mi barrio y buscando mi casa, que está allí, en la casa de mis padres. ¿Qué representa el Albaicín para ti? Pues mi... mi zona de confort, mi refugio, mi... donde es mejor esto. Es un sitio absolutamente maravilloso. Me falta el castellano para adjetivar lo que representa el Albaicín, así que vamos a hacer una cosa, nos vamos allí con Juan Macorzo y que nos muestre un barrio que es patrimonio de todo, patrimonio de la humanidad, el Albaicín de Granada. En el Albaicín yo te estaba enverando, en el sacromonte nos enamoramos. El Albaicín es el barrio más emblemático de Granada y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy lo visitamos con estas vistas aquí en el Mirador de San Nicolás y vamos a hablar con algunos de los vecinos que son los que nos van a contar parte de la historia de este barrio. A escasos metros de la iglesia de San Nicolás ha criado Antonio Jiménez Castro y su familia, un albaicinero que ha visto toda su vida aquí en el barrio. Pues sí, básicamente desde muy pequeñito corriendo por las calles de este barrio. Antonio, ¿alguna anécdota que recuerdes de aquellas vivencias? Bueno, te puedo contar que aquí en este patio de vecinos había un corral, entonces había pavos y había gallinas y el sitio de campeo a abrir el corral y abrir la puerta de la casa pues era la plaza de San Nicolás que no estaba ni empedrada, estaba toda en tierra. Y venimos hasta la puerta nueva donde nos hemos citado con Marga, una albaicinera que pertenece a una familia de seis generaciones criadas en el albaicin. ¿No es así, Marga? Por lo menos, sí. Oye, nos hemos citado aquí en la puerta nueva pero a esto aquí en el albaicin se le conoce con otro nombre, ¿no? Esto es el arco de las pesas. ¿Por qué? Aquí era donde se tomaban las medidas, los pesos homologados para la harina, para comprar, para el aceite. ¿Qué es el albaicin dentro de Granada? Es la cuna de la ciudad, ¿no? Tenemos hasta el resto del Neolítico Tardío, o sea, te quiero decir que la historia de Granada parte prácticamente del albaicin. Hace alrededor de 40 años Pepe, un cienense de Fiyo venirse a vivir aquí a Granada. ¿Qué es lo que tiene el albaicin que enamora a granadinos y a gente que viene de fuera? Pues no lo sé, su ambiente, su aire, sus calles, sus sitios, sus vistas. Es que el albaicin lo que hay que hacer es perderse por él. Tienen 93 y 84 años, son dos de las vecinas más longevas del albaicin. Hoy conocemos a Francisca y a Natividad. Francisca, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se vive aquí en el albaicin? Muy bien, o a vos chico. Natividad tiene 84 años. Sí. ¿Y gran parte de su vida aquí en el albaicin? Pues sí. ¿A usted qué es lo que le enamoró del albaicin? A mí todo. Yo me hice, yo bajo por la cuesta de Chapí, en vez de esto se pasa a los tristes y donde vaya es una alegría en este barrio. ¿Aquí no se vivía nunca? A ti no. Lleva alrededor de 20 años viviendo aquí en el albaicin, aunque se enamoró hace más de 45 años de una albaicinera. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí en la iglesia de El Salvador que a ti le trae muchísimos recuerdos. Esta iglesia, hombre, le trae un recuerdo muy bueno porque cuando íbamos a casarnos había que hacer una cosa en aquella época que se llamaban las amonestaciones. Y le preguntaba a mi mujer ¿tú de quién eres familia? Dijo ella, milicos del carril. Dijo, pues no hay que hacer nada. Si eres familia de esa familia albaicinera, está todo hecho, puedes casarte. Y me enamoré de ella y de el albaicin de las dos cosas y efectivamente yo sabía que tenía que vivir y terminar viviendo en el albaicin. ¿Qué es para ti el albaicin? Bueno, para mí el albaicin básicamente es mi barrio donde se vive muy tranquilamente y donde realmente me he criado. Y aquí es donde me he criado, donde se han criado mis familias, tenemos una gran tradición y es mi hábitat natural. Hombre, mi vida ha sido el lugar donde he vivido mis 31 últimos años y el sitio donde he desarrollado toda mi vida familiar con mi esposa y mis hijos, donde mis hijos se han criado y no me iría a vivir a ningún otro sitio de Granada ni a ningún otro lado que no sea aquí en el albaicin. Me iré hacia la alhambra y siempre pienso que eres un privilegio. Es un placer absoluto vivir en un barrio como este y poder disfrutar los días. Marina, el sonido del agua que suena así, por cierto, el agua oculta que llora, el agua de la poesía, de la alhambra de Granada. Estamos en el patio del Indaraja, que precioso, que romántico, que tiene un disco que se llama La Voz del Agua. La Voz del Agua. El disco antiguo. ¿Por qué no le ponemos poes a Granada ahora? ¿Qué te sugiere? Venga. Tú sabes que el flamenco siempre, el flamenco de Granada está muy ligado con la alhambra y hay una letra, una letra que dice en la alhambra de Granada. En la alhambra de Granada ahí nació una gitana mora, ahí sí guapo era el surtado, más bonita era la mora, que ya huele, que ya huele, que ya hilai, que ya hilai, que ya huele, que ya huele, que ya hilai, que ya huele, que ya huele, Bueno, pues escuchan que no es un aplauso forzado porque ya hay visitantes en la alhambra, ya decimos, cuando eran las cosas normales, más de 2.700.000 visitas, ojalá que poco a poco se vayan animando para disfrutar de todo lo que hay aquí que compartir con los sentidos. Y por cierto, nos falta también el diseño, que ya saben que es habitual en los días festivos de hoy en día. ¿Dónde está Cristina Zumaquero? En una calle espectacular, eso lo sé yo. Pero ¿con quién? Adelante. Sí, Fernando, es una calle espectacular porque nos encontramos en el Paseo de los Tristes y también quiero que veáis el marco inigualable en el que nos encontramos porque además este desfile que tiene mucho arte, que tiene mucho diseño, estamos a los pies de la Alhambra, es el mejor sitio para poder conocer los diseños de Antonio Gutiérrez, diseñador granadino con más de 10 años de experiencia y además yo me atrevería a decir, Fernando, que sus diseños son verdaderas joyas y verdaderas obras de arte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por tus palabras. ¿En qué te inspira, Antonio? Bueno, pues en concreto lo que vamos a ver hoy está inspirado en mi ciudad, en Granada. Habla de todo lo que es el movimiento del año 60 de turismo, lo que es los recuerdos que te llevas, la colección se llama Souvenir, entonces vamos a ver el estampado que hemos hecho exclusivo para la colección inspirado a los platos de Fajalauza, también hay otra parte que nos vamos a ver hoy inspirada en la Taracea, después vais a ver un vestido verde que simula las chumberas del Sacromonte. Vamos a concentrarnos, por ejemplo, si te parece, Antonio, en este que estamos viendo, ¿qué podemos decir de él? Bueno, pues este vestido está inspirado en la Bailadora del Sacromonte, que era un poco la primera parte del desfile que abriamos en nuestra firma, se caracteriza por patrones bastante elaborados y después del volumen, entonces, pues bueno, aquí hemos jugado con un drapeado hecho en el pecho para que sea, son bastante cómodos, aunque se vean muy aparatosos, son bastante cómodos, después este que estamos viendo lleva el estampado que hemos hecho simulando la cerámica de Fajalauza, pero lo hemos introducido en lunar, los colores son los colores de la Fajalauza, el verde aguamarina, el azul marino y el blanco. Tengo que decir que cuando hemos pasado por la calle, cuando hemos estado esperando para entrar en este directo, todas las personas, todos los visitantes, todos los vecinos de Granada decían, qué bonitos son los vestidos, ¿quién es este diseñador? Antonio Gutiérrez. Sí, bueno, aquí estáis viendo uno inspirado en las chumberas de Sacromonte y bueno, uno puede decir que es perfecto en su tierra y que me siento muy querido por mi ciudad y muy valorado y es una pena que no haya habido corpus porque es verdad que en el corpus es donde más se lucen y donde más van las clientas y lucen los vestidos y se ve la alegría. Tenemos muchos flecos también, por ejemplo, en este diseño. Sí, bueno, como te comentaba, estás inspirado en el movimiento de los años 60, 50, 60 y en las bailadoras entonces pues hemos introducido el fleco simulando el mantón como si fuera un mantón que rodeara el cuerpo y bueno, en las pendientes también están hechos con el tema de las fajaladuzas y creo que ha quedado una colección muy bonita y muy resultona. Bueno, también lleva uno de ellos que simula un plato, el patrón está hecho para simular un plato. Diseños que han pasado por la pasarela Simov, lleva desfilando de 2014, son diseños preciosos, dice que son también, pues como vemos, muy ligeros, son muy cómodos y además son espectaculares. Fernando, nos quedamos con esta bella imagen de todas las modelos y con estos diseños de Antonio Gutiérrez. Pues precioso, todo en Granada es estética, es hermosura, fíjense los detalles. Es en donde mire, dentro del Palacio del Pórtico, también encontramos, pues desde los revestimientos hasta la mirada que se nos ensancha el alma contemplando unas vistas panorámicas absolutamente impagables del Albaicín. Una postal de vida en directo que estamos disfrutando con todos ustedes. Y ahora nos vamos a subir hasta el Sacromonte. Marina Heredia, que es una zambra para quienes no la conocen. Pues mira, una zambra es un espectáculo flamenco con una coreografía especial que se representa en las cuevas del Sacromonte y que solamente se hace aquí. Pues nos vamos a la cueva del Arrocío con Juan Macorzo. Fundada por Andrés Maya y Rocío Fernández en el año 1950 y uno se trata de una de las primeras zambras gitanas ubicadas en el barrio del Sacromonte. Hoy conocemos parte de la historia de la cueva del Arrocío. Y nos entramos dentro de la cueva, nos abren las puertas Salvahora, la hija de la fundadora. Hoy queremos conocer parte de la historia de la cueva y no se entiende la historia sin usted, sin su presencia. Hombre, claro. ¿Y qué es la cueva del Arrocío? Pues la cueva del Arrocío es una cueva de que, ya ves, ha venido aquí lo más grande del mundo. ¿Qué personalidades han pasado por aquí? Pues ya ves, empezando por la señora de Obama, ya, ¿qué quieren más? La duquesa de Arba, la madrina de mi nieta, Yubri, y la Eva Garnes. Es que no me acuerdo porque ya... Porque han sido muchísimas y muchísimas. Hay ellas de España que están en la cueva, han estado aquí. Generación tras generación poniendo a Granada en el punto de la cultura y del flamenco. ¿Qué se puede ver en la cueva del Arrocío? Pues unos artistas muy buenos, empezando, los que vayan a ver esta noche, Alba Heredia, mi nieta, hay que echarles de comer aparte. Y además, a todo eso hay que añadirles, Alba ahora, en la ubicación en la que se encuentra la cueva, en qué barrio está la cueva, qué tenemos de fondo. Lo que tengo ahí al fondo, es que es muy bonito eso, ¿sabes? Y nos adentramos en parte de la cueva del Rocío para conocer a su historia. Estamos en plena actuación y vamos a hablar con parte del elenco. Alba, por favor, si nos acompañas, ella es Alba, Heredia, Heredia, parte de este elenco tan importante. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros en esta tarde y, como no, en la reapertura de nuestra cueva, la cueva del Rocío, que tantas ganas teníamos ya. Queríamos conocer parte de la historia de esta cueva y de lo que supone para el mundo del flamenco, una de las primeras zambras gitana. Retomáis la actividad, pero cuéntanos qué es la cueva del Rocío. Pues la cueva del Rocío es una de las cuevas milenarias. La tenía mi bisabuela y de mi bisabuela pasó a mi abuela, de mi abuela a mi padre. Es una cueva donde es muy familiar, ¿vale? El principio fundamental, la pieza fundamental es la familia. Venimos de familia de artistas, de bailadores, de guitarristas y, bueno, yo hecha los dientes en la cueva. Mi abuela también lo ha hecho aquí, mis tíos, Juan Andrés Maya, mi primo Iván Vargas y la verdad que es una cueva familiar y es un templo del flamenco aquí en Granada. Es un templo del flamenco porque han pasado muchísimos grandes artistas. Personalidades, pues increíbles, tanto del flamenco como fuera, ¿no? ¿A la que se siente para formar parte, historia viva de lo que es la cueva de la Rocío? ¿Cómo se siente uno? Pues la verdad se siente mucha felicidad y también un peso grande a los hombros, ¿eh? Porque venir de una familia de artistas y también de una familia pues de tener esta cueva con tanta historia, con tanta solera, pues la verdad que también un poco de respeto, pero súper orgullosa de mis raíces y de mi gente y de mi familia. Maravilloso el Sacromonte y de lo clásico de la zambra gitana a la innovación que presenta el disco de Marina Heredia que es un viaje a través de las culturas del mundo y de la música como elemento fundamental, claro. Sí, yo creo que esas mezclas son maravillosas, ¿no? Y son las que han dado paso a toda la música que conocemos y a mí me apetecía mucho emprender ese viaje a Sudamérica, esa música sudamericana que la llevo escuchando tanto tiempo y que ahora me he atrevido a hacerla yo, ¿no? Bajo mi respeto, por supuesto, y mi admiración hacia allá. Pues un disco de diferentes culturas, sensibilidades y música, así es Marina Heredia y así es Granada, la Granada abierta al mundo como la Alhambra, el Generalifre, los barrios de la Bricín, Sacromonte, Realejo, el Centro Histórico, el paisaje y el paisanaje de Granada es una maravilla y la hemos querido disfrutar aunque sea a modo de pincelada y dándole importancia a la música al flamenco en la semana de feria en hoy en día. Pero, ¿nos queda el campanazo? Marina, muchas gracias, ¿eh? A vosotros. ¡Anna Inestrosa, adelante! Pues vamos con ellos, Bernardo, sí, porque faltaba una pista y estamos ya a puntitos de velar el misterio, Carlos, vamos con ellos. Y la romería de San... de la patrona de la población, que no me va a salir la palabra, perdón, de Alodía y Nunilón, y ahí la están viendo del tirón. Y yo creo que tenemos una llamada. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Porra Rodríguez, de Sevilla Capital. Pues, Rafael, ¿y cuál es el pueblo misterioso de este jueves? Pues creo que es la Puebla de Donfadrique. La Puebla de Donfadrique en Granada será. Lo vamos a ver, a la de una, a la de dos, a la de tres. El pueblo misterioso de este jueves es... Lo vemos... ¡La Puebla de Donfadrique! En Granada. Enhorabuena, Rafael, la bonita número cuatro para usted. Gracias, gracias. Pues nosotros lo dejamos ya por hoy, no sin antes compartir una noticia que nos han dicho que podemos decir ya, y es que hoy, como saben, nos han acompañado los del río, ¿verdad?, que celebran el 25 aniversario de la Macarena. Bueno, pues este verano ustedes los pueden conocer en persona y además hospedarse en la finca donde tantos se han inspirado para componer muchas de sus canciones Los Hermanos. A continuación, la mesa de análisis con nuestro Teodoro León Gros. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y volvemos mañana, como siempre, a las 10 de la mañana. Gracias a ustedes por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.